Hola, bienvenidos en Como, yo soy Romina, profesora de Jaque, y les voy a enseñar un giro básico. Cruzo, pierna por delante, siempre es importante que subamos la rodilla y cruzar, apoyo la punta, paso el peso de esa pierna, y levanto el talón del otro, empiezo a girar, en el medio bajo, talón derecho, pasando el peso a la derecha, bajo el talón izquierdo, el peso está en los talones, punta derecha, punta izquierda. Lo vemos de nuevo, un poquito más rápido. Cruzo, levanto talones, empiezo a girar, bajo derecha, izquierda, levanto, bajo, punta derecha, punta izquierda. Vamos más rápido. Cuanto más crucemos la pierna atrás, ya tenemos todo ese camino recorrido. ¿Sí? Vamos a probarlo una vez más. Gracias por seguir estos videos de Un Como. Mi nombre es Romina, me despido hasta la próxima. Espero les haya gustado y puedan darle un like. Hasta la próxima. Gracias.